¿Cuál es tu mejor recuerdo? Mi mejor recuerdo... Un atardecer junto a alguien que quieres. El mejor viaje que hice en mi vida. Mi comida preferida. Alguien que ya no está. O que acaba de llegar y no para de hacer ruido. Todo eso y mucho más son los recuerdos. Y también la música. La esperanza no se pierde. Tu muñeca volverá. ¡Feliz tu parás! ¿Y los libros a qué te recuerdan? Amistad, aventura, sueños, magia. Hasta un mágico país Tú me guías por el cielo Tu descanso siempre va a ser un sol, bien Junto al río pasear, un sol, bien Son ochenta días, son ochenta nada más En barco, en elefante, en tren Ven, ven, con nosotros ven Lo pasaremos bien Las melodías de un libro son sus historias Y como los buenos recuerdos Siempre están presentes Son emociones que nunca se olvidan Un libro, un resuelto Ven, 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 dame tu mano Cantemos esta canción Hoy, oh, ven a ti amor Al colegio Padre Pecor Al colegio Padre Pecor Al colegio Padre Pecor Al colegio Padre Pecor